En Balvanera, un colectivo de la línea 99 que choca con un camión, pero no choca con cualquier camión, choca con un camión de los denominados severos. ¿Qué son los camiones severos? Seguramente vos lo viste, pasan cotidianamente adelante nuestro y prácticamente que no le damos bolilla, ¿no? Porque lo vemos pasar como parte del paisaje. Se trata de camiones dedicados a hacer un recorrido por distintas carnicerías. Anda diciéndote la imagen de lo que te voy contando y vas a ver que seguramente lo viste. Que van pasando por distintas carnicerías, recolectan los residuos de la carnicería, compran los residuos de la carnicería como pueden ser los huesos, la grasa, la cargan en los camiones como estamos viendo en las imágenes y luego las venden a distintas empresas que generan productos de cosmética. Bueno, ¿cuántas veces vimos estos camiones donde en la parte de la caja están los residuos como estás viendo ahí en las imágenes y ves personas que están paradas en la caja del camión separando lo que es la grasa del hueso? Bueno, hoy en el choque de esta mañana entre el colectivo 99 y el camión las dos personas que murieron eran los dos trabajadores que estaban en la caja del camión. Es un trabajo súper arduo. Súper arduo, súper riesgoso porque no tienen ninguna medida de seguridad. Y no creo que tuvieran ningún tipo de situación vinculada con el resguardo de ese personal. Para nada. Estén inseguros. Por eso, como no tenían ninguna medida de seguridad, salieron despedidos y murieron. Y a raíz de esto, Nacho Juliano realizó una investigación sobre el negocio oculto que hay detrás de los camiones severos. Esos camiones que levantan huesos y grasas. ¿Qué hay detrás de esos camiones que, ya te digo, no los controla nadie, Nacho? No. ¿Sabés qué es una textual, Martín, que me dijo justamente un severo con el que hablé por teléfono? Porque estuve llamando a distintos carniceros y logré hablar con un severo, que no hablan mucho. No hablan mucho. De hecho, son bastante reticentes hablar con la prensa. Sí los ves en la calle y además de verlos, seguramente los sentiste, los oliste, porque tiene un olor nauseabundo por la cantidad de desperdicios que van ahí en el camión. Y no va refrigerado, por más de más decirlo. No, no, no se cumple ningún protocolo. Eso va así y se va acumulando. De hecho, esos desperdicios, Lu, antes de que venga el severo, la carnicería correcta que hace bien su trabajo, lo tiene que tener almacenado a una temperatura para que esté conservado y no se llene de bacterias. Tenemos para repasar algunos datos para entender cómo es bien el negocio por dentro de los severos. Un negocio millonario, Martín. ¿Millonario? Millonario y que hay, te diría, hasta un monopolio atrás. Ahora te lo voy a contar. A ver, dale. Pero los primeros datos que tenemos. El circuito La Jornada de un solo camión severo se da visitando entre 40 y 50 carnicerías por día. Ese es el recorrido que hace tan solo un camión, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. Y le pagan al carnicero a razón de entre 100 y 150 pesos el kilo de grasa. Claro, porque es desperdicio para el carnicero. Desperdicio. Ellos cuando trabajan la media res, sacan los cortes, que no llegan a nosotros, que uno compra, están en el mostrador. Y el desperdicio, luego, ellos en vez de tirarlo, viene el camión severo y se los saca de encima al carnicero. Para que entiendan cuánto hay, por lo menos por media res de desperdicios, me comentaban los carniceros que es entre un 15 y un 20 por ciento por media res. Y si hablamos de una carnicería promedio, Martín, trabajan 50 media res en una semana. Esto para que vayan entendiendo los números, los números, la cantidad de plata que hace un camión severo. ¿Y por qué es un negocio tan importante y por qué no dejan que nadie más entre? De hecho, me decían que es un monopolio total en el que hay dos o tres personas que manejan todo el negocio. Es más... ¿Quiénes serán esas dos o tres personas que manejan todo el negocio? Si bien es un servicio, prácticamente, me decían los carniceros, porque ellos pasan cada dos o tres días, se sacan de encima todos los desperdicios, están obligados a aceptar el precio que les ponen directamente. Y si vos decís, mirá, no se lo doy al camión severo, lo voy a tirar a la basura, los severos se lo arreglan para ir al SEAMSE y conseguir los desperdicios. Están en todos lados. Y sobrevolamos siempre el tema de esto sin ningún control. No, ahora vamos a ir a eso. No hay nadie que diga, bueno, ¿cómo trabajan estas personas? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Qué medidas de seguridad hay? ¿Qué medidas sanitarias hay? Te voy a dar un ejemplo gráfico ahora en uno de los siguientes datos. Pero vos decías recién lo que pasó hoy en este accidente, de que salieron despedidos. ¿Saben por qué viajan en los camiones? Las cajas. ¿En las cajas? ¿Por qué? Entre la grasa y los huesos, porque durante toda la jornada, mientras van de carnicería en carnicería, lo que hacen los severos es separar la grasa del hueso durante el viaje. Mirá. Meten todo en la caja, están los tachos, y ellos van ahí separando la grasa, del hueso. Un trabajo, como lo decías, Lu, muy inhumano, muy difícil, muy inhumano. Muy físico, muy expuesto. Y apenas, o sea, mal pago, te diría, porque después el negocio lo tienen las industrias. Las jornadas son larguísimas, comienzan a las 5 de la mañana y pueden terminar a las 5 de la tarde. Lo que me decía un chofer de un camión de este tipo es, mirá, eso igual depende de las carnicerías que vayas, dónde queda en el circuito que te armás, y si trabajás o no, directamente con un matadero, porque ahí es más larga la jornada. ¿Y sabés cuánto es un buen día para un camión? ¿Cuánto? Si lo llenás, me decía, vos podés llegar a tener 2.000 kilos de hueso y 2.000 kilos de grasa. O sea, te llevas... Si lo llenás. Si lo llenás. Que el hueso lo regala la carnicería, ¿eh? Directamente solo se le cobra lo que es la grasa. Directamente el hueso se lo llevan gratis, por así decirlo, que después terminan muchos productos que consumen ustedes en casa. ¿Qué ahora les voy a decir? Ahora, digo, esto de que sobrevuelve y que no lo controla nadie, Hugo, es sumamente peligroso. Bueno, no hace falta que les diga, hoy murieron dos jóvenes que estaban trabajando atrás, en la caja del camión, y salieron volando. Te lo confirmo, en términos de facturación, en términos económicos, si hay un negocio que está al margen de la ley, al margen de cualquier tipo de facturación, es este. Todo negro, ¿no? Todo negro, absolutamente. No creo que tributen nada. No tributen absolutamente nada. Pero aparte, ¿sabés qué? Perdóname, hay una diferencia con el resto de los negocios en negro. Vos tenés un negocio, negocios en negro, no sé, decime uno, cualquiera. Juego, ponele. Juego. ¿Dónde lo hacés? En un lugar escondido que no te vea nadie en un departamento. Esto es a la vista de todo el mundo. Es parte del... Todos pensamos todos. Es parte del paisaje urbano. ¿Cuántas veces debemos pasar el camión con la grasa llena? Esto es a la vista de todo el mundo. Claro. Complemento lo que se planteaba acá hace un momento. Es verdad que es un servicio en otro aspecto. Es verdad que para las carnicerías es un servicio, porque las carnicerías, si tuvieran que tirar ese tipo de desechos, tendrían que además pagar. Una logística tienen que tener. Y una logística, porque los residuos comerciales, industriales, tienen además una carga tributaria. Sí, como si fuese un restaurante. Absolutamente. Es decir, las carnicerías, de alguna manera, tienen este servicio, aprovechan este servicio, pero para los severos es un negocio fenomenal, sin ningún tipo de factura, al margen absolutamente de la ley en términos tributarios. Ni de control sanitario, ni de seguridad, ni nada. Con respecto al control, te doy un ejemplo que me decía de un chofer de un camión severo, me dice, mirá, nosotros pasamos hasta por los peajes. Claro. Cuando vamos de un punto al otro. Y cuando paso por los peajes, no me controlan absolutamente nada. Es más, él sí me decía... Es un negocio absolutamente validado en términos de está el margen del control. Es más, me dieron un nombre de quién está detrás, un nombre importante de quién está detrás. No lo voy a dar porque no lo tengo chequeado. Pero es lo que se dice, te decía, que es un monopolio que manejan dos o tres personas que están en todos lados, que te dicen, bueno, mirá, te pago esto, y si no, arreglate. ¿Y dónde van? ¿Cargan de grasa, cargan de huesos? ¿Y dónde van? Generalmente, la mayoría de las fábricas donde terminan acopiando todos estos desperdicios es en mataderos. Ahí descargan y ahí mismo van los compradores, donde los tienen ya arreglados, distinta fábrica, distinto camión y pequeña flota de severos con distintos compradores. Tenés hasta industria de cosméticos, ¿ya es un lápiz labial, Lu, de los que usás? Sí, claro. Se hace con mucha gracia. Sí, sí, bueno, a ver, jabón. Jabón, velas, artículos de limpieza. Y me dijeron todo tipo de alimento balanceado para cualquier tipo de animal, ¿eh? Sí, sí, y el hueso molido también se utiliza, incluso para la industria gastronómica. Sí, sí, el azúcar. Tiene infinidad de utilidad. ¿Sabés lo que no tengo, Hugo? Y que es lo más importante de esto, porque ahí sí ya cuesta que te lo digan, es a cuánto lo venden, cuánto está la ganancia. Decíamos que esa razón de 100 y 150 kilos, lo que pagan de gracia es una carnicería. Claro, no, no lo sé. Y un carnicero, el cedero me dijo, no, mirá, ese número no lo tengo, yo hago mi trabajo con muchos ferias y demás, pero el carnicero me dice, para mí fácilmente le sacan un mil por ciento. Ah, ¿un mil por ciento? ¿Un mil por ciento? Así me decía, sí. ¿Un mil por ciento? Seguro, seguro. Ahora, ¿alguien me puede explicar cómo? Porque, insisto con esto, lo vemos todos los días y no le prestamos atención hasta que pasa lo que pasó esta mañana, que hay dos jóvenes que salieron despedidos porque estaban trabajando sin ningún tipo de seguridad. ¿Me pueden explicar cómo nadie hace nada con esto? ¿Cómo nadie dice, che, estos camiones que están pasando, tienen, porque vos te pones un comercio. Por supuesto. Que factura. Al mes, al mes. Te cae la fila. Todos los inspectores. Tenés que poner el RT, los inspectores, que la seguridad. La propia carnicería, Martín. Ahora, estos pasan por toda la ciudad de Buenos Aires. La propia carnicería recibe las visitas de bromatología y tiene que chequear que esté cada uno de los productos. Absolutamente, tenés todo tipo. Y acá nada.